¡Oh! ¡Permite! ¡Y salí a la acción! Y volando, volando, feliz que me encuentro más alto, más alto que el sol Mientras el mundo se aben, es mucho, es mucho, volver Mi música no te toca, da solo cada vez ¡Cócolar! ¡Cócolar! ¡Cantar! ¡Luego! ¡En fin y todo el mundo! ¡RJ! ¡Está en el Azul! ¡¡Alcumpe!